Creo que se borró cuatro años y se lleva para solucionarse por el bartero. Acá la feliz iniciativa después de nuestro querido Pedro de Alcorsario hace que los unidos se integren. Importantísimo ello. Bobby creo que ya se integra un poco, Miguel. Creo que ya se integra Bobby para hacerlo. Siete distritos, ocho distritos, perdón. Porque estamos trabajando Lima Norte. Le pusimos ciudad del futuro, la provincia de Lima Norte. Entonces no puede estar ninguno de sus hijos fuera. Muy malo, a partir de Corres ya somos los ocho distritos y vamos a conformar esa gran provincia. Y aquí yo no quiero ser mezquino. Fue en la gestión del presidente Eban Cifuente el año pasado, el día de diciembre, que los alcaldes, los directores, tomamos la gran decisión de que Lima Norte se convierta en una provincia. Aún recuerdo en diciembre, tomamos esa gran decisión, estaba nuestro alcalde de independencia como presidente y le dimos esa potestad de que él, con el eje de desarrollo urbano, comience ya a dar los primeros pasos para que Lima Norte se convierta en provincia. Entonces, grandes sueños, por ello que tenemos que hacer ya un evento para proletar a Lima Norte de aquí a 2050. ¿Qué queremos de Lima Norte de aquí a 2050? ¿Cómo nos vamos a ir desarrollando de una forma armónica? Primero dijo uno de los directores, Felipe, primero lo hemos hecho a la vivienda y después nos hemos acordado de que hay que tener viabilidad. Cuando la planificación es al revés, hacemos las grandes vías y después comienzan a crecer las ciudades. Y aquí todo se hizo al revés y desgraciadamente los alcaldes actuales hemos heredado ello, muchas veces no podemos ya hacer casi nada. Pero es importante también en la redacción del himno metropolitano, me pareciera que se ha olvidado de que Lima Norte existe. Es por ello que queremos hacer provincia, para ser nosotros mismos dueños de nuestros destinos. No podemos estar dependiendo ya de otras entidades, no podemos estar dependiendo de una provincia que tiene todas sus calles metropolitanas que es abandonada. La Tupacamar, la Trapicha, la de Chuna de Gracia, la de San Juan también, la que tenemos nosotros, Loma de Caraballo, la de Chuna de Gracia, Atacuano.